Petrograbados de unos 8.000 años de antigüedad con figuras que representan los fenómenos naturales como la lluvia, el sol y las estrellas, realizadas por los primeros pobladores, pueden ser encontradas en un espacio de más de 600 hectáreas en el municipio de Mina, Nuevo León. A unos 80 kilómetros de la capital, por la carretera a Monclova-Coahuila, se encuentra ubicado el Parque Boca de Potrerillos, un área protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por los vestigios hallados de las primeras civilizaciones, un tesoro resguardado en el noreste de México. Los pirograbados representaban paisajes creados con líneas, ángulos o curvas que asemejan la cima o pico de los cerros, círculos que representaban el sol o la luna, líneas que indican la caída de cometas, u ondulaciones que representaban el agua, o figuras que asimilan los alimentos y animales de la región. El lugar donde se encuentra el municipio de Mina, Nuevo León, ha sido objeto de investigación por parte de antropólogos y especialistas, en donde a la fecha se han localizado alrededor de 300 sitios arqueológicos, siendo el de Boca de Potrerillo el más importante en el noreste del país. Con información e imágenes de Oscar Pérez, corresponsal en Nuevo León, Notimex.